Bueno, este mural nos llevó tres semanas de trabajo. Veníamos todas las tardes, un grupo de personas, cinco, seis, siete, no sé cuántas. Bueno, lo hicimos con mucho placer, porque realmente hacer algo y escuchar críticas de que a la gente le gusta, es lindo para uno que hace. Y bueno, esperemos si nos dan permiso poder hacer en algún otro lado del pueblo, fue placentero, fue muy, muy lindo. Y desafiando las alturas también, en algún momento del trabajo. Sí, eso es lo más complicado que tuvimos, ese es el mayor inconveniente. ¿Alguno sufría vértigo? ¿No se animó a subir allá? Y yo subí hasta por ahí nomás. Después en la parte más alta, bueno, ya hubo otra persona que lo hacía. Pero bueno, nos complementamos bien en el trabajo. Durante todos esos días el tiempo acompañó, porque pasábamos por aquí, el tiempo estaba, a diferencia de hoy, el tiempo estuvo comportándose. Sí, sí, realmente sí. Fuimos afortunadas estas tres semanas poder terminarlo en tiempo y forma. Mariana, recién te escuchamos hablar con Moni y con el resto de las chicas y de los integrantes del taller. ¿Buscando alguna otra chapa, como se dice por allí, para desarrollar otro proyecto? Exactamente, eso le dije, busquemos otra chapa, ya tenemos ganas de seguir trabajando. La verdad que es súper grande, porque empezar un mural, yo es el primero que encaro con las chicas del taller de pintura, y para mí es espectacular. Además, también agradecerles a las chicas, porque vinieron, colaboraron, y dieron lo más preciado que tiene una persona, que es el tiempo. Venir acá a pintar con la buena onda, con la alegría, no faltó el mate, obviamente, por todo el tema de la pandemia, pero la buena onda y la alegría estuvo siempre, un equipo hermoso de trabajo. ¿En el grupo ya están pensando, masticando alguna idea, algún proyecto, algo que esté por allí dando vueltas? Sí, hay uno, hay uno, hay uno. No digo más nada que eso, hay uno dando vueltas. ¿El lugar tampoco se puede decir, o en qué punto? No, 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 por ahora no. ¿Y pista nada? No, nada, 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 nada. Un barrio, voy a decir. Un barrio. Bueno, a deducir. ¿Norte o sur? Sur.